Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40. 34 Superastro Sol para este sábado 28 de agosto. Supervisa nuestro sorteo delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro citas y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo ganadores. 3, 3, 9, 7 y el signo Géminis. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol. 3, 3, 9, 7, Géminis. 33, 97, signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.